Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a enseñar algunos ejercicios que si sos principiante te van a servir muchísimo porque te van a ayudar a independizar dedo por dedo con la mano izquierda y aflojar la mano derecha si sos nuevo tocando el ukelel así que quédate hasta el final que los ejercicios te van a ayudar muchísimo si todavía no viste los anteriores videos que hice sobre cómo tocar el ukelel para principiantes te recomiendo que los veas porque tiro varios consejos, doy varios consejos que si sos principiante, sos nuevo, recién compras el ukelel y no tenés ni idea van a servir muchísimo para comenzar y agarrarle el gustito así que te dejo el link acá de los videos que te enseñan cómo cambiar rápido acordes, cómo independizar la mano, algunos ritmos, los básicos visita los que te van a servir muchísimo te recomiendo que te quedes hasta el final porque el cuarto y el quinto ejercicio son muy buenos para independizar los dedos y si no te sale la cejilla también hay un ejercicio que te ayuda muchísimo para ese tipo de dificultad así que quédate hasta el final bien ahora si comencemos son 5 ejercicios con los cuales vas a aprender a independizar los dedos con la mano izquierda bien el primer ejercicio vamos a ir el dedo 1 es el índice, el 2 es el mayor, el 3 es el anular y el 4 el meñique vamos a ir presionando traste por traste desde la cuerda 4 a la 1 entonces el 1 va a ir al traste 1, el 2 al 2, el 3 al 3 y el 4 al 4 desde la cuerda 4 y vamos bajando bien cuando llegamos al cuarto traste en la primera cuerda subimos de la forma inversa comenzando con el dedo 4 comenzando con el dedo 4 ese es sencillo cuando nos vaya saliendo más fluido le vamos agregando velocidad lo vamos haciendo más rápido es importante que suene bien la cuerda que no se traste que suene para eso es esencial tocarlo con la yema del dedo haciendo como un cuello un cisne así la forma del dedo y presionando bien el mástil del ukelele con el dedo pulgar eso nos va a dar fuerza entonces el segundo ejercicio vamos con el dedo 1 y el tercero 2 4 1 3 2 4 cuando llegamos al cuarto traste de la primera cuerda hacemos 4 2 3 1 4 2 3 1 5 5 5 5 5 6 7 7 8 7 8 8 8 9 10 11 12 11 12 13 13 14 14 15 13 14 15 15 13 15 16 la primera cuerda hacemos 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1. Bien, el cuarto ejercicio colocamos el dedo 1 en la cuerda 4, traste 1, el dedo 2 en la cuerda 3, traste 2, el dedo 3 en la cuerda 2, traste 3, el dedo 4 en la cuerda 1, traste 4. Con la mano derecha el dedo pulgar lo colocamos en la cuarta cuerda, el dedo 1 en la tercera, el dedo 2 en la segunda y el dedo 3 en la primera. Bien. ¿Qué movimiento vamos a hacer? Vamos a mover solo el dedo 2 y el 3, lo vamos a cambiar de cuerda. Vamos a intercalar esos dos. El segundo va a ir a la segunda cuerda y el tercero va a ir a la tercera cuerda. Vamos a hacer ese movimiento sin mover el primero y el cuarto dedo. No lo movemos, movemos solo el segundo y el tercero. este sería el movimiento. Entonces, ese sería el ejercicio, el movimiento. Cuando ya estemos en esta posición, no movemos, movemos el segundo y el tercero. Movemos el primero y el cuarto. El primero vamos a hacer lo mismo. va a ir a la primera cuerda y el cuarto va a ir a la cuarta cuerda sin mover los del medio, el segundo y el tercero. Ese sería el movimiento. ahora vamos a hacer la vuelta. Movemos el segundo y el tercero y dejamos estáticos el primero y el cuarto. Ese sería el ejercicio. Es difícil, pero nos va a ayudar mucho a independizar los dedos. Bien, este ejercicio, el quinto, nos va a ayudar mucho a hacer la cejilla, los acordes con cejilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cejilla en el primer traste con el dedo 1. O sea, presionamos todas las cuerdas con el dedo 1 del primer traste. Es importante hacer un buen punto fijo, hacer buena presión con el dedo pulgar en el mástil. De ahí vamos a sacar la fuerza para que suenen bien las cuerdas cuando hacemos la cejilla. Bien. Con la mano derecha vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior, el arpegio. Con los demás dedos, con el segundo, el tercero y el cuarto, vamos a ir desde la cuarta cuerda a la primera y de la primera a la cuarta. Y la C, manteniendo la cejilla. Ubicándolos en el traste que corresponde. O sea, el segundo en el segundo, el tercero en el tercero y así, el cuarto en el cuarto. Bien. ¿Cómo es el ejercicio? Mantenemos la cejilla con el dedo 2, vamos a la cuarta cuerda, en el segundo traste. Y hacemos el arpegio. Luego bajamos. A la tercera cuerda, luego a la segunda. Y ahí llegamos a la primera. Luego subimos. No se frustren si no les salen los ejercicios, ni más este, el de la cejilla, porque al principio no vamos a tener mucha fuerza cuando presionamos. Pero eso lo vamos a ir ganando con el tiempo. Así que si no nos sale un ejercicio, podemos seguir con el siguiente. O con cualquier otro, o tocar alguna canción si ya saben. Para no quedarnos estancados. Así que no se frustren. Bien, para el tercer dedo, les recomiendo que al primero, el que está haciendo la cejilla, le coloquen arriba el segundo. Así tienen más fuerza de presión a la hora de hacer la cejilla. Entonces, vamos con el tercer dedo. Con el cuarto dedo, lo mismo. Bien, espero que les haya servido, que les haya gustado. Si quieren algún tutorial de alguna canción que les guste, los pueden dejar en los comentarios. Y muchísimas gracias por el aguanto. Espero que sigan aprendiendo. Gracias por ver el video.